Música Un saludo, buenas tardes. En Málaga, la alcaldesa Almería, María del Mar Vázquez, ha asistido al foro Green Cities de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, donde ha llevado a cabo una ponencia sobre estrategias de innovación municipales en el ámbito SMART, acompañada de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazzo. Para establecer sinergia, hablar de proyectos y de cosas que tenemos en común para el futuro, el proyecto de las ciudades en desarrollo, que queremos todos, de ciudades sostenibles, ciudades innovadoras y ciudades que tengan gran calidad de vida para su territorio. El próximo 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores y el Ayuntamiento de Almería suma al reconocimiento a este colectivo con varias actividades. La más destacada, la Gala de los Mayores, que se va a celebrar el próximo 29 de septiembre, próximo domingo, desde las 6 y media de la tarde en la Auditorio Municipal Maestro Padilla, en la que se va a homenajear a 19 personas de más de 70 años de edad, elegidas por las propias asociaciones de la ciudad. Pero además, el propio 1 de octubre, el Teatro Cervantes va a acoger también una obra de teatro para los usuarios de los centros de mayores de la Junta Andalucía y el Ayuntamiento. Las personas mayores nos aportan sabiduría, historia y valores que nos ayudan a crecer como sociedad. Su contribución no solo ha sido determinante en el pasado, sino que sigue siendo fundamental en el presente. Ellos son quienes nos enseñan, con su ejemplo, el valor de la perseverancia, la resiliencia y el amor por la familia y por la comunidad. A menudo son nuestros pilares en los momentos más difíciles, apoyándonos siempre, dándonos su experiencia. Y hoy también en nuestros titulares, la Noche de los Investigadores, que se va a celebrar el próximo viernes 27 de septiembre. Hoy ha sido presentada en la Universidad de Almería, la que es sin duda una de las actividades de divulgación científica más importantes de toda Europa. Se celebrará simultáneamente en 400 ciudades y reúne a miles de investigadores. En Almería, su decimotercera edición contará con más de 500 investigadores dispuestos a mostrar su trabajo en todas las áreas de la ciencia a través de 77 actividades. Los stands se van a repartir entre el anfiteatro de la Rambla y el patio de la delegación del Gobierno de Andalucía. Tiene como objetivo principal llevar la ciencia a la calle, en este caso la ciencia que hacemos en la universidad y en otras instituciones amigas que trabajan con nosotros y que también exponen en su stand la investigación que hacen. Darle una cara humana a la investigación, a la ciencia y hacer hincapié en toda la ciencia que se hace en diferentes ámbitos. Se ha convertido en un gran éxito porque explican de forma lúdica y divertida y fácil a qué se dedican, que investiguen y el impacto positivo de su trabajo en la vida cotidiana, promoviendo así la vocación por carrera investigadora y despertando entre los más jóvenes el interés por mejorar las cosas desde el trabajo, la creatividad, la imaginación y el esfuerzo. Se lo avanzábamos en nuestros titulares. Hoy la alcaldesa de Almería, María Álvaro Vázquez, ha asistido al foro Green Cities de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, donde ha llevado a cabo una ponencia sobre estrategias de innovación municipales en el ámbito SMART. La ciudad de Almería está presente en Green Cities como referencia de gestión en temas de recursos elécticos, en el tema del agua, en la gestión de la movilidad sostenible y también en la economía y turismo azul. Hemos venido a tener una ponencia con la alcaldesa de Granada, como de Fran Carazzo, para establecer sinergia, hablar de proyectos y de cosas que tenemos en común para el futuro y el proyecto de las ciudades en desarrollo, que queremos todos que ciudades sostenibles, ciudades innovadoras y ciudades que tengan gran calidad de vida con nosotros. El próximo 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores y el Ayuntamiento de Almería se suma al reconocimiento a este colectivo con varias actividades. La más destacada, la Gala de los Mayores, que se va a celebrar el próximo domingo y en el que se va a homenajear a un total de 19 personas de más de 70 años de edad, que han sido elegidas por las propias asociaciones de mayores de la ciudad de Almería. Pero además, el propio día 1 de octubre, el Teatro Cervantes de la capital, va a acoger una obra de teatro para los usuarios de los centros de mayores de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento Capitalino. Durante todo el año, los mayores pueden participar en los talleres organizados a través del área de integración social en distintos barrios de la capital, al igual que los que organiza el Centro de Mayores de Oliveros. Este año, como novedad, el área de Ciudad Activa va a ofrecer entrenamiento personalizado en coordinación con los centros de salud. El Ayuntamiento de Almería se ha adherido a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, una iniciativa que viene de la Organización Mundial de la Salud. En esta línea hemos creado una campaña de sensibilización que está por medio de 28 MUPIs municipales para concienciar a los almerienses sobre las necesidades y demandas de la población mayor de edad. Cuando el paciente va a su médico de atención primaria y el médico ve oportuno que hace un programa de ejercicio físico, va al Espacio Alma, se le hace una evaluación funcional y luego una licencia de educación física, entrena dos días en semana durante cuatro meses de forma gratuita. Y otro programa que vamos a poner en marcha ahora en el mes de octubre se llama ActivaMente, que es la vinculación de los talleres de memoria conjuntamente con el ejercicio físico. Más asuntos municipales. Este próximo viernes es el Día Internacional del Turismo y son muchas las propuestas para celebrar esta efeméride que pretende reconocer la repercusión social, económica y política que tiene esta actividad. Este día los museos de la ciudad abrirán sus puertas en horario habitual, de manera totalmente gratuita. Además se presentará la nueva imagen de marca de la red municipal de museos, aunque lo más destacado serán las visitas guiadas, teatralizadas, que se han preparado para el fin de semana. Serán cuatro rutas, dos de ellas guiadas por Celia Viñas y las otras dos por Fidela Campiña. Las primeras saldrán desde Puerta de Purchena el viernes y el sábado a las siete y media de la tarde y a las diez de la mañana y las de campaña el sábado a las siete y media de la tarde y el domingo a las doce de la mañana desde la antigua estación del ferrocarril de Almería. El principal objetivo es poner en valor el riquísimo patrimonio, tanto material como inmaterial, que tiene nuestra ciudad y toda nuestra provincia. Entonces serán un total de diez personajes los que devolverán la vida a la etapa más esplendorosa de nuestro pasado, desde su fundación hasta posteriormente, hasta el siglo XIX. Salon Blue Congress, el primer Congreso Internacional de Turismo y Economía Azul, ha organizado un evento saldere en la Universidad de Almería, donde su embajador, Nacho Deam, naturalista y explorador profesional, ha presentado esta mañana en exclusiva los resultados de su expedición científica y divulgativa La España Azul, navegando en velero alrededor de España. Su misión es documentar el estado de los ecosistemas marinos, poniendo el foco en la contaminación por basuras marinas y plásticos. La travesía duró diez meses, recorrió diez comunidades autónomas, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Canarias, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares con Cataluña. Y ejecutó un total de 23 limpiezas en playas, una limpieza en mar abierto con motos de agua y dos limpiezas, en este caso de río, con embarcaciones, movilizando a 1.137 voluntarios. Las colillas de cigarros es el residuo más encontrado en las playas españolas y se sugiere declarar estos lugares espacios y nubes. Hemos querido elaborar este primer mapa, es una expedición pionera, sobre contaminación por plástico y microplásticos en nuestras costas. Hay pocos estudios sobre la contaminación por plástico, es un tema muy reciente, de hecho fue una campaña oceanográfica que salió a estudiar el plácton y se usa el mismo dispositivo para estudiar el plácton y se encontraron en las muestras que había muchas cosas que no eran plácton y empezaron a ver que era plástico degradado y a partir de entonces está habiendo cada vez más estudios pero el handicap que nos estamos encontrando es que esos estudios no siguen el mismo protocolo, los mismos procedimientos, por lo tanto los resultados no son comparables. Lo que nosotros hemos querido hacer es homogeneizar todo ese protocolo, el instrumental, el equipo, con un estudio riguroso y pionero y homogeneizar todas las muestras a nivel nacional. La delegada del Gobierno de la Junta Andalucía en Almería, Nancy Zumartín, ha presidido la sexta de las ocho jornadas técnicas provinciales que bajo el nombre Vuela Meeting 2024, organizada por la red de puntos Vuela en Andalucía, es un evento en el que ha dado hoy la bienvenida institucional a los más de 80, 90 profesionales de puntos Vuela conectados. Estas citas convocan a los agentes de innovación local de cada provincia y a profesionales y entidades públicas y privadas del entorno del proyecto empresarial en aprender, debatir, inspirar, generar alianzas y abrir nuevas maneras de impulsar la vitalidad digital de los pueblos y barrios. El objetivo, sin duda, de este encuentro provincial, provincia, provincia, es revisar el despliegue de la estrategia para la revolución digital de los pueblos 22-25, analizar el trabajo de la red de centros y anticipar los retos y tendencias a corto y medio plazo. En Almería disponemos actualmente de 95 centros activos y de esos 95 centros, 61 son ya puntos Vuela, tras una inversión de más de 3 millones y medio de euros y donde aspiramos a conseguir todos los puntos Vuela-Guadalinfo en Andalucía para el año 2025 con una inversión de en torno a 20 millones de euros. Entre enero y septiembre de este mismo año, 2024, se han dado de alta por primera vez 8.423 personas como nuevos usuarios. La cooperativa agrícola casi ha celebrado hoy sus terceras jornadas de sostenibilidad empresarial. De nuevo, el Palacio de Congresos del Toyo ha sido el lugar escogido para reunir a cooperativas, productores y demás profesionales relacionados con el sector agrícola. Su objetivo, seguir el camino comenzando hace varios años de lograr una agricultura sostenible. En este encuentro se han dado cita a profesionales que aportan nuevos conocimientos y experiencias para conseguir un menor impacto de la agricultura en su entorno e incluso lograr que esa influencia sea positiva. Los consumidores, los clientes, nos piden mucho, nos exigen mucho, cada día nos están exigiendo más. Y bueno, una apuesta es también que nosotros llevamos tiempo apostando por esto. Los resultados ya están llegando. Este año nos han dado certificaciones tanto de huella hídrica como de huella de carbono que es un gran paso hacia lo que debemos de hacer y el camino a seguir. Contar mi experiencia sobre las empresas empáticas, empresas que de carácter tecnológico innovador, sostenible, pueden resolver problemas que existen en el mundo, en el medio ambiente o en la vida. Así poder concienciar a la gente, no solo a los trabajadores, empleados o empleadas, sino también a los clientes y a los usuarios que consumen esos productos que tenemos que seguir hacia ese camino de innovación y sostenibilidad. Que no sea simplemente una entidad o una organización centrada exclusivamente en lo económico, sino que también piense en el impacto social, ambiental, que puede proveer a su entorno y en intentar que ese impacto sea lo más positivo posible. Los trabajos para la mejora de la eficiencia energética en el edificio de los sindicatos en Almería, inscrito en el Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz por ser obra del arquitecto Antonio Góngo de la Galera, afrontan su tercer mes de ejecución con el inicio de las labores de mayor envergadura. Las envolventes de la fachada, cuyo plazo previsto es de 13 meses, según ha explicado hoy el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que durante una visita ha llevado a cabo en el edificio. Hoy los trabajos previstos aseguran cuentan con un presupuesto de 3,6 millones de euros, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, donde prevén la instalación de aislamiento térmico en las fachadas, la renovación de ventanas y cubiertas y la instalación del sistema de climatización y ventilación mejorados. Además, se añadirá una instalación fotovoltaica para reducir el consumo energético. El desarrollo de la obra se ha programado de acuerdo con las organizaciones para que los trabajos sean compatibles con su presencia en dicho edificio. Es una actuación que se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que pretende dignificar un espacio de trabajo en el que trabajan desde hace ya mucho tiempo en el día a día los distintos sindicatos, comisiones, OGT, CNT, AIT, ASEMPAR también, que tiene ahí su sede, en definitiva, Comisión Obreras, que está, todos los sindicatos que tienen representación aquí, una labor importantísima que prestar en la ciudad de Almería, tienen una sede que se va a ver mejorada sustancialmente. Por lo tanto, además de para mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a las organizaciones sindicales a las que me he referido, también es muy importante tener en cuenta la prestación del servicio que se hace a la ciudadanía en general, que hace uso de este edificio para albergarlo con la máxima dignidad posible. Y como cada 24 de septiembre, las instituciones penitenciarias españolas celebran el día de su patrona, la Virgen de la Merced. Hasta la cárcel de la Cebuche se ha desplazado este año el delegado del gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, en una fecha especial también para el nuevo director del centro, Nahum Álvarez, recién aterrizado a Almería. En esta jornada se han entregado distintos reconocimientos a funcionarios y trabajadores externos que colaboran con la labor diaria del centro penitenciario y que ponen su granito de arena en la consecución del mandato constitucional de la reinserción social de los recursos. Reconocer el trabajo y la colaboración necesaria también para llevar a cabo y cumplir con los objetivos, sobre todo de reinserción, que es un mandato constitucional, que llevan a cabo asociaciones, colectivos, instituciones y otras administraciones que colaboran permanentemente también desde el exterior para propiciar que pueda ser una realidad esa tarea encomendada de la Constitución que es la reinserción de los internos para que a la salida se pueda producir una situación de normalización y podamos alcanzar ese objetivo que hemos conocido hace poco también de que de cada 10 presos que dejan la prisión, que han cumplido con la pena de tener impuesta, pues casi 8 de ellos no vuelven a delinquir. Me he encontrado una prisión en unas condiciones, yo calificaría de excelente en cuanto a las instalaciones, efectivos de personal, el número de internos tampoco es elevado y bueno, ya son otras Mercedes que he celebrado en otros centros penitenciarios y espero y deseo que todo resulte según lo programado. En Página de Suceso les contamos que la Guardia Civil, en el marco de la macrooperación SMS Bank, ha neutralizado una organización criminal dedicada a cometer estafas tecnológicas, una operación que se ha saldado con la detención de 40 personas con edades comprendidas entre los 22 y 29 años, a los que se les imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, delito de blanqueo de capitales y delito de estafa tecnológica. Además, la Guardia Civil está investigando a dos personas jurídicas que estaban siendo utilizadas como empresas pantalla para operaciones de lavado de dinero. Los miembros de la organización se hacían pasar por empleados bancarios, contactaban con las víctimas por teléfono para obtener sus credenciales y desviar fondos a favor de la organización a través de la banca digital. Hasta el momento, se han esclarecido un centenar de estafas informáticas en 40 entidades bancarias diferentes. Esta operación se ha desarrollado íntegramente por el equipo de delitos económicos de la Comandancia de Almería. En su mayoría, las detenciones se han practicado en el campo de Gibraltar, aunque ha habido detenciones en todo el ámbito nacional. Hasta el momento, hay más de una centena de víctimas de las que cerca de treintena, de una treintena, son de Almería. El delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado el golpe a la ciberdelincuencia. Es una investigación de un entorno a tres años hacia atrás, más de dos años hacia atrás, que pone el foco precisamente en un tipo de delito que está incrementándose todos los años, lo vemos en las estadísticas de criminalidad, y que es la ciberdelincuencia, y en este caso en concreto vinculado a las estafas bancarias, fundamentalmente al blanqueo también de capitales como consecuencia del dinero que son capaces de captar. Hemos visto que desde el punto de vista patrimonial había casi un millón de euros, un millón y medio de euros en metálico, infinidad de bienes que se han incautado, personas detenidas en total 40 hasta el momento, porque efectivamente sigue abierta la operación, en distintas ciudades de España. La ciberdelincuencia no tiene fronteras, el delito se puede producir en cualquier parte del mundo, aunque la víctima pueda ser perfectamente de Almería y producirse desde cualquier otra ciudad o espacio europeo o internacional ese delito. Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de los disparos dirigidos contra un joven de 22 años en Huercas de Almería el pasado 16 de septiembre, tras recibir un impacto de bala en el pecho. El delegado del gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado que la detención se produjo este pasado lunes en el mismo municipio. Pues ha sido detenido el supuesto autor de ese disparo a un chico de 22 años que propició que tuviera que ser trasladado incluso hasta Granada, creo recordar, después de pasar por Torrecárdenas, por aquí, por Almería, por herida de bala. Está ahora mismo detenido por la Guardia Civil de Huercas de Almería y, por lo tanto, pendiente de ser puesto a disposición judicial. Importante, por lo tanto, se ha identificado y se ha detenido al presunto autor, aunque también les puedo decir que sigue abierta la investigación o se ha cerrado completamente. El socialista Antonio Hernando, que iniciará la legislatura como diputado nacional del Partido Socialista por la provincia de Almería, tiene nuevo cargo en el gobierno de Pedro Sánchez. Después de haber estado como director adjunto del gabinete de la presidencia del gobierno, ahora va a ocupar el puesto de secretario de Estado de Telecomunicaciones en Infraestructuras Digitales dependientes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Además, la diputada por el PSOE de Almería en el Congreso, Inés Plaza García, ha sido nombrada también portavoz de Derechos Sociales de la Cámara Baja. Esta comisión tramita, por ejemplo, en la actualidad, la Ley de la ELA, que ha salido adelante con el apoyo unánime de todos los grupos del Congreso de los Diputados. Era uno de nuestros titulares, la Noche de los Investigadores, se va a celebrar este próximo viernes 27 de septiembre. Hoy ha sido presentada en la Universidad de Almería, la que es sin duda una de las actividades de divulgación científica más importantes de toda Europa. Se va a celebrar simultáneamente en 400 ciudades y reúne a miles de investigadores. En Almería, su decimotercera edición contará con más de 500 investigadores dispuestos a mostrar su trabajo en todas las áreas de la ciencia a través de 77 actividades. Los stands se van a repartir entre el Anfitriato de la Rambla y el patio de la Delegación del Gobierno Andaluz en el Paseo de la Capital. Tiene como objetivo principal llevar la ciencia a la calle. En este caso, la ciencia que hacemos en la universidad y en otras instituciones amigas que trabajan con nosotros y que también exponen en su stand la investigación que hacen. Darle una cara humana a la investigación, a la ciencia, y hacer hincapié en toda la ciencia que se hace en diferentes ámbitos. Desde la ciencia y la tecnología, hablamos desde las modernas robóticas, las tradicionales ciencias naturales. La noche de los investigadores se ha convertido en un gran éxito porque explican de forma lúdica y divertida y fácil a qué se dedican, que investiguen y el impacto positivo de su trabajo en la vida cotidiana, promoviendo así la vocación por carrera investigadora y despertando entre los más jóvenes el interés por mejorar las cosas desde el trabajo, la creatividad, la imaginación y el esfuerzo. Hasta el próximo 24 de noviembre se puede visitar en el Centro Andaluz de la Fotografía, el CAF, la muestra de José Manuel Navia, Alma Tierra, un viaje fotográfico que explora varias comarcas naturales especialmente significativas para mostrar la crisis demográfica. Alma Tierra es la nueva exposición del Centro Andaluz de la Fotografía. José Manuel Navia nos muestra la España vaciada a través de 70 imágenes de las 158 que conforman el libro homónimo. En ellas encontramos paisajes, estampas de pueblos que antaño estaban llenos, sus gentes, auténticos supervivientes. Pero también encontramos oficios, trabajos que se siguen haciendo como antes. Una muestra que es un recorrido por 25 comarcas o territorios naturales de hasta 8 comunidades autónomas de nuestro país. En todas estas fotografías estamos atentos tanto a la huella del pasado como a su realidad actual, conformado por personas que luchan por permanecer en estas tierras duras y hermosas. El propio Navia mostraba su obra en el CAF y contaba que el 80% de la población vive en el 20% del territorio o lo que es lo mismo, el 80% de la tierra está poblada tan solo por un 20% de sus habitantes. Nos marchamos ahora hasta la Alcazaba, donde del 18 al 22 de septiembre se han celebrado las séptimas jornadas técnicas, la investigación como motor de conocimiento. En ellas se han puesto en común todos los trabajos realizados en el conjunto monumental, con la información técnica más actualizada y ponencias profesionales relevantes que han estado o están ligados a la actuación que se lleva a cabo. La Junta Andalucía, recuerden, ha invertido casi 9 millones de euros en los últimos tres años en la conservación de la Alcazaba de Almería. Estas jornadas fueron clausuradas por el secretario general de Innovación Cultural y museos en almeriense José Vélez. El humor gamberro de Juan Dávila llenó el Auditorio Municipal Maestro Padilla todo el pasado fin de semana y sorprende y sorprendió como no a propios extraños. El cómico conectó desde el minuto uno con un público entregado, muchos de los cuales desfilaron sobre el escenario y se sometieron a sus bromas en la capital del pecado 2. Cuatro sesiones en el Auditorio Municipal y ni una butaca vacía. Cuatro mil personas se atrevieron a disfrutar de la improvisación total de Dávila que en cada función demuestra su gran agilidad mental adentrándose en aquellos aspectos de los que da más vergüenza hablar en público y que normaliza con su humor canalla como el sexo convirtiendo las situaciones cotidianas en comedia y haciendo terapia con los problemas de la gente llamando por teléfono a quien le ha hecho el feo para vengarse. ¿Con 16? Con 16. Con 16 ya no. Con 17 así se la puede apoyar. Con 16. Con 17. Con 17. ¿No? Con 17. Eso es delito. ¿Tú sabes? No me he hecho. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TT se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva.